La coordinadora del foro internacional rumbo a la regularización del cannabis y cáñamo mexicano 2021, Irma Salamanca, dio a conocer que se cambian las fechas que se tenía previsto para la expo hasta mediados del mes de junio, donde se tendrán 40 expositores de la tecnología con que se trabaja el producto de manera industrial. El motivo por la veda electoral y por la pandemia para evitar contagios en temporada de vacaciones. Tuvimos que hacer un cambio de fechas debido a la veda electoral y pues porque aunque algunos de los funcionarios no entran en campaña, consideramos que había que respetar este proceso que, como ustedes lo saben, es el más grande que hemos tenido en temas electorales. Y preferimos mantenernos al margen de este proceso. Las nuevas fechas se pospusieron para los días 17, 18 y 19 de junio, justamente dos semanas después de que el proceso electoral haya terminado. Entonces eso nos va a permitir poder seguir organizando el evento. Ahora con esta oportunidad de tiempo vamos a ampliar el foro, vamos a hacer una expo. Ahí también en la sede del evento que es el Hotel Cozumel, Wittgen Cozumel. Entonces nos van a facilitar un espacio amplio para atraer aproximadamente de 30 a 40 expositores también que vienen a exponer producto, tecnologías. También esta oportunidad nos permite invitar a dos ponentes más extranjeros. Entonces creo que fue buena decisión haberlo pospuesto y pues también mantenernos al margen de un proceso complejo que vamos a tener en nuestro país. ¿La respuesta fue buena? Sí, sí, sí fue buena porque sí había cierta incertidumbre y también relacionado a COVID. Debido a que la Semana Santa se previene que vamos a tener un alto visitante local, era tal vez posible que nos apretaran el semáforo y eso también podría haber afectado el evento. Sobre todo para los locales y que tengan oportunidad de informarse más y poder asistir. ¿Empresarios para invertir hay interesados? Sí, ya hay muchos empresarios canadienses, obviamente americanos, israelíes de varios países. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes y Iván Maldonado.